Una comitiva de funcionarios municipales provenientes de las oficinas de la diversidad y senda previene recorrer los pubs de la comuna con el objeto de dar a conocer la iniciativa Ruta Cero, que busca incentivar a los jóvenes de Maipú al autocuidado en temas como el uso del preservativo o la excesiva ingesta de alcohol. Como oficina de diversidad hoy día una de sus metas es poder hacer prevención del VHC de las IETS. Maipú, debido a su gran número de habitantes, una de las comunas que más prevalencia tienen lo que es VH IETS, por lo tanto una de las pegas a nosotros es justamente poder bajar esa prevalencia, hacer uso y educación del condón, lo que tiene que ver con sexualidad, y entregarle a la población la información necesaria, las herramientas para que ellos hagan su misma promoción. La oficina todo el año está haciendo esta campaña. O sea, si bien en este momento nosotros les damos las cifras a ellos y en el momento que tú das un número, la gente realmente toma conciencia de lo que este fenómeno significa. Entonces, la oficina también, por ejemplo, en diciembre se celebra el Día Internacional contra el VIH y también nosotros hacemos esta misma campaña por ese día. Es súper importante para nosotros como Senda Prevenida Maipú estar presente en este tipo de actividades donde promovemos un consumo responsable por parte de la población, tanto juvenil como adulto, sobre todo considerando la alta cantidad de accidentes de tránsito que hay hoy en día con respecto a un consumo de alcohol. En la jornada también estuvo presente el director de Desarrollo Comunitario, quien valoró la iniciativa, más aún, en momentos en los que Maipú presenta cerca de 300 casos de VIH-Sida que no han sido diagnosticados y en donde la prevención es fundamental para los jóvenes de Maipú. Estamos llamando a la gente que en la noche, en un pago, en una discoteca, quisiera tomar su traguito y va con amigos. Lo importante es que como el Consejo hoy día está casi instalado en la cultura nacional, pasa la llave, que uno del grupo de los amigos pueda efectivamente ser el conductor designado para que ese día no tome y pueda efectivamente conducir el vehículo y transportar a sus amigos con seguridad. Es tremendamente importante tomar conciencia y efectivamente carretera segura. Sale de lo común, digamos, de lo que pasa en otros lados, que nadie se preocupa del mambo, digamos, y de esto, de lo que es el SIDA y... Bueno, igual, sobre todo que te lo regalen para cuidarse. Bueno, igual, porque está incentivando el tema del preservativo, que la gente se cuide, la enfermedad. De esta forma, Maipú espera seguir incentivando a jóvenes y adultos a un carrete seguro.